La oportunidad para hablar del Festival Nacional Austral del Folclore, día domingo 11 de octubre en un festival que arranca el jueves 8, que continúa el viernes 9, que prosigue el sábado 10 y que como les dijimos el domingo 11 se viene realmente con todo. Actuarán Diego Gutiérrez, el humor del oficial Gordillo, Marcela Morelo, Los Nocheros, desde Salta, Claro Oscuro, el ballet mayor Fortín de López, Dante Perico González, Los de Jerónimo, Sergio Yancamán, las escuelas de danzas Fortín Sureño, Huellas del Sur, Fortín de López, Raíces Festivaleras, Bailarines del Sur, Ayuntué y Martín Fierro, y la presentación del grupo local Mapu. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!